la palabra mágica y estamos que pillamos la receta que nos trae en este momento los sabores de los sabores de marcelo seguro que te van a gustar hamburguesa de pollo hamburguesa de pollo aquí están los ingredientes atención pollo por supuesto el pollo molido harina de trigo ajo en polvo sal pimienta tomillo orégano y cayena aceite pan de hamburguesa lechuga tomate en este caso lo cambié por pimentón y pepinillos que es cayena que es cayena cayena es como un polvillo es una pimienta es un poquito picante hay que tenerle cuidado miren harina sal de ajo el ajo que es un antiinflamatorio y un antibiótico natural moni dirígeme que tú eres la dura aquí vamos marcelo el poquito está está crudo cierto si está con un poquito de tomillo son vamos a subir aquí al nivel buen condimento me gusta un poquito de orégano no mucho y ojo con la cayena porque pica y pica y pica y pica vamos a revolver un poquito esto y lo que pica al entrar pica al salir salir y uy dios mío aquí empezaron los problemas no más se vamos que tú puedes te tenemos que empezar a los problemas porque no te gustas de la solución sobre todo tiempo de la solución sabe cómo llamar la solución mía como moni molano así es más de tanta tanta solución si en los sabores de marcelo tanta harina suficiente como para que la esposa no lo vea en la cocina porque y miren más no fuimos ahí ni cuidado al final le sale nosotros sabemos que el final sale era al final sale esto está muy muy fuerte de fuego un poquito de exceso de harina sacudelo sacude lo que tiene harina sacude lo que tiene harina ahí está marcelo le pusiste que un chorrito una gotica de aceite una una gotica de aceite lógicamente sacale la harina porque se puede quemar sólo digo sólo o te quedas con la harina y cómo le saco la harina cambiando de sartén si cambiamos de sartén ok cambiamos de sartén pero la harina quedó en el otro sartén yo creo que con una cucharita eso que diría la filósofa de tu maconariño los hombres en la cocina muy bien ahí vamos haciéndole igual tenemos un plan b como siempre no sé cómo va a quedar esa hamburguesa a mí me encanta poner a los hombres así en apuros en aprietos y resuelven al final y salen con eso lo mejor de todo es que le quedan más bueno eso les iba a decir yo ellos tienen un sazón delicioso sí verdad una magia que si no pueden hacer ripio de masitas vamos a aprovechar y a calentar un poco el pan el pan el pan en la otra sartén a eso es vital no ya le aprendiste a juan burguer le aprendí a juan burguer vamos a ver cómo va esto si está ganando no está ganando consistencia un poquito grande la hamburguesa un poquito de sal ya tenía sal cierto claro ya estaba condimentada claro el pollo molido ya le echamos sal ya le echamos pimienta y ya tiene un sabor muy original sin embargo como es la magia de la televisión vamos a tener un plan b el pan caliente y se nos quemó un poquito este pan vamos a cambiarlo siempre hay un pan para cambiar vamos a bajarle este frío un poquito más frío pero miren el pan la delicia de consistencia que está agarrando sí ahí está porque el pan al calor bajan baja el pan un poquito marcia porque la hamburguesita le falta si no y la puedes tapar la hamburguesita pero tengo otra hamburguesita ya lista truqueros comerciales es que esto es una demostración es una demostración marcia adelantan comerciales yo le digo esta receta es irresistible para almuerzos familiares para cenas con amigos asados para impresionar a un arrocito por ahí que tengamos además es deliciosa esta hamburguesa de pollo tiene todas las de la ley es una comida completa porque no es una simple pechuga asada y puesta entre los panes no esto tiene condimento esto tiene su truco esto tiene su manera de hacerse vamos a seguir calentando el pancito y que es pollo pollo marcelo de verdad es pollo sabroso porque estamos buscando esa pollo burger la mejor bueno y con esta podrías competir marce será no sé yo votaría hay que probar para creer vamos a ver esto lo dejamos aquí el pan ya está calentico procedamos a emplatar lo que tengo aquí como la vas a acompañar que vegetales que le vas a poner los vegetales van a estar arriba cierto por ejemplo estos pepinillos que me encantan agridulce me encantan rino ya marcelo me hizo dar hambre pepinillos y ya con pepinillo ya la cosa cambia cambia claro me encanta como pica esos pepinillos si salen ellos bien delgadas muy bien nos vamos a acompañar con unos daditos de pepinillo con unos papitas esto es muy rápido mayonesa al pan sí al pan pan y al vino vino mayonesa al pan sí buena mayonesita qué rico este un poquito de pimentón sí le da una frescura le ponemos las verduritas así cruda el pepinillo crudo lógicamente para que quede crujiente cierto y una carnecita que yo tenía por aquí preparada si la hiciste tumbarse también la hice así te quedó doradita doradita y completamente compacta otro poquito de mayonesa y tenemos la hamburguesa ideal acompañada con casquitos de pollo y un toquecito de papita casquitos de verde de papas aquí está el resultado de esta pollo burger a la cesana aquí en los sabores de marcelo y